Pero bueno, Simar, tengo un juego para proponerte hoy, para iniciar mi columna. Me gusta, siempre me gusta jugar. Te voy a pasar imágenes, las va a pasar Fer, que son animales dibujados, pero por su contextura ósea, o sea, por sus huesos nada más, y vos tenés que adivinar qué animales son en base a estos dibujos, ¿te parece? Dale, me parece. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió a la perfección. Gracias, Simar, gracias, gracias por chequear. Obviamente también invitamos a nuestros dibujos que se sumen al juego. Y Fer, mandá la primera imagen, por favor. Imagen cero, exactamente. ¿Qué animal es este? Este es fácil. Es un elefante. Está bien. ¿Cómo te diste cuenta por los colmillos? Es la premilla. Es fácil esta. Esta la regalé. No hay flasheo bocas, flasheo ojos en todos lados. Sí, sí, parece cualquier cosa menos un elefante. Vamos con la que sigue. Esta, adivinaste. Bien, bien, 1-0. Uy, uy, uy. Recordamos, estos son animales dibujados según su estructura ósea, según sus huesos. ¿Cómo se veía un animal en base a sus huesos? La aleta esa me confunde mucho. Tranquilo, Simar, tomate tu tiempo. ¿Puedo llamar a un amigo? No, esa es la posibilidad. Puedes llamar a un amigo. Mirá, ahí el rey Nick hizo un hipopótamo. No, Nickito. No estuviste por ahí. ¡Upa, upa, 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 upa! Bien, 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 Betty. Sí, señora. Un rinoceronte. Exactamente. Grande Betty. Otra también fiel oyente de un hashtag. Era exactamente ese animal. Grande Betty. Vamos con la que sigue, Fred, por favor. Vi mucho la era de hielo. Eso es... Dale, Simar. Arriesgá, viejo. El Dippy. ¿Un cocodrilo? No, con el Dippy no. Que es un ente y es amigo de esfera, además. Así que no lo critiques. Vamos, vamos, vamos. ¿Un cocodrilo es? Es el Dippy, boludo. No, sos un hijo de... No, no, cámbienme de compañero, viejo. A ver, estoy viendo si en el chat... Ah, no, ahí Nachín también dice cocodrilo. Un desastre, no. Esto es... Esto es un hipopótamo. Mirá estos dientazos, sé que tiene. Fer, bucáme el hipopótamo, te lo pido, por favor. ¿Cómo va a ser un hipopótamo? Bucáme un hipopótamo. Vamos a comparar. Craño de hipopótamo. Esto está fundamentado en hechos científicos. No estoy trayendo boludeces, ¿eh? Ahora voy a esplayarme bien. Estoy trayendo dibujito y me está haciendo caer como un boludo, me parece. Encima, ¿sabés lo que me gustó? Que la primera te la dejé fácil. Te puse el elefante ahí, que era obvio. Y después la otra entraste como un camión. Pensé que la sacabas todo de taco. Sí, sí, te dejé muy... A ver, ¿tenemos imagen de un hipopótamo, Fer? Tranquilo, vos mandale, vos mandale. Yo, eh... ¿Ves? Es un hipopótamo. ¿Cómo? Sí, 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 es un hipopótamo. Te dije, dibujado según la estructura ósea, según los huesos del hipopótamo. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¿El boludo? Claro, no se ve por la... La papada. Claro, pero debe ser de forma de protección, ¿no? No sé, algo así. Muy raro. Bueno, y ahora te voy a mandar... Mandale la última, Fer. La imagen 3. Que bueno, esta es la última del juego. A ver si pueden adivinar. Esta es doble. Van a ser dos animales. La de arriba es muy difícil. Es muy difícil. Es un animal bastante raro. El de abajo... No sé, Fer, si podés bajar un poquito. Ahí está, gracias. Es otro... Es un animal más conocido. Te doy una pista. Estos son animales acuáticos. Y el de abajo... Tómense su tiempo, total. Son todos los cocodrilos. Uy, no sé, eh. A ver, alguien que me ayude. A ver, los... Si no arriesgás, sí, Mar. Total, no te voy a jugar. ¿El de arriba o un cocodrilo? No. ¿El de abajo? Un cachalote, amigo. Un cachalote. ¿Qué es un cachalote? ¿Lo estás inventando acá? ¿Qué querés? Si no sabés, ¿qué querés? No te puedo enseñar biología. Y el de abajo... El de abajo es muy conocido. El de abajo es... Un jacaré, Marri. ¿Liberen a Willy? Un cachalote. Tiene una carita. Eso me dio una... Sí. ¿De abajo es una ballenota? Me dio una ballenota, parecía ese. ¿Un delfín? ¿Ero de abajo? ¿Qué es? Una orca, Simar. Una orca. Willy, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué era, Willy? Todos menos Willy. Puta madre, Simar. Claro, está bien una orca. Es Perry. Cocodrilo de ballena dijo ahí... Pat Simar. No, es un cachalote y una orca. Pero bueno, ¿por qué traje esta boludez? A ver. ¿Vas a decir algo? ¿Qué cosa? Mirá, mirá. ¿Cuál es esto? La orca que trajo Ferti en un micrófono. Le están haciendo una nota. A la que mostró recién. Sí, sí, es... Me encanta. ¿Viste que tiran esa que las orcas son alegres y les gusta estar tipo en acuarios y todo eso? Una vez me dio un documental que nada, la pasaban como el ortopor de animalito. Es que va a gustar, boludo. Bueno, pero mirá, se está riendo parece, boludo, según la foto, ¿no? Está saliendo en tele, está re contenta. Sí. Bueno, ¿por qué traje esto, Simar? Ya basta de juegos. Se terminó el juego, me cansaste. Esto viene a colación con los dinosaurios. ¿Por qué los dinosaurios? Porque, como bien sabemos, los dinosaurios ya extintos, los únicos restos que tenemos de ellos son los huesos. Entonces, la imagen que nos hemos hecho de ellos es por los huesos y los hemos recreado así. ¿Hasta ahí me seguí? Sí, sí, claro. Y, como hemos visto, los animales, por su estructura de huesos, son bastante más distintos de lo que parecen con todos sus componentes, con todo lo que conforma el cuerpo de un ser vivo. No me voy a meter en eso porque no sé. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hicimos, nos creamos a los dinosaurios en base a sus huesos, pero parece que no son tan parecidos, no son como creíamos que eran, y que es la imagen que todos tenemos. A ver, un dinosaurio es, decimos un dinosaurio, es un reptil gigante, por ende, pero pareciera, pareciera que se ha descubierto hace un par de años, y nosotros lo traemos ahora y lo levantamos ahora, entonces vuelve a ser noticia, que los dinosaurios serían más parientes de las aves que de los reptiles. ¿De las aves? De las aves. El picurín vino a saludar. Vino a saludar. Es familiar. Sí, sí, había escuchado algo al respecto, pero me sorprende mucho, o sea, como que no me puedo sacar la concepción que ya hicimos gracias a Jurassic Park de cómo son los dinosaurios. Ya me gustan así. Bien, está bien. Me parece bien, Simar, pero me dejas hacerte dudar. ¿Te puedo mostrar cómo se vería un Tyrannosaurus Rex según esta nueva concepción que tenemos? Sí, claro. Por favor, Fer. Mándame la imagen del T-Rex 1. Toma. ¿Qué es eso? Es horrible, me da menos miedo que nada. Escúchame, boludo, así eran los Tyrannosaurus Rex. Y Susana Jiménez. No, bueno, sos un desubicado. ¿Cómo vas a decir eso? Yo no quise eso. También, Fer, si querés pasar a la segunda imagen del Tyrannosaurus Rex. Sí, Simar, porque se ha descubierto que los dinosaurios tenían una estructura molecular muy similar a la de las aves, que no tanto a la de los lagartos. Y además, en restos fósiles de Tyrannosaurus Rex se han descubierto plumas. Así que muchos científicos creen que los dinosaurios descienden de las aves. O mejor dicho, que las aves que hoy conocemos descienden de los dinosaurios. La verdad que sería... O sea, estas muestras que hicieron me desencajan totalmente. De esta en particular no puedo dejar de mirar las manitos que tiene. Es un loro barranquero, dice tu padre. No sé qué es un loro barranquero. A ver, vamos a buscarlo. Es algo de Colombia. No sé por qué. Y por Barranquilla, ¿no? Claro, me suena por ahí. Ahí Betty dijo lo mismo, lo de las manitos. Bueno, pero el Tyrannosaurus Rex ya sabíamos que tenía manitos chiquitas. Pero las aves son mucho más tiernas. Es verdad. Me da ganas de meterlo a la parrilla ese Tyrannosaurus Rex. Me da miedo. Un loro barranquero. Mirá que especifico mi padre con la comparación. Mirá como... ¿Es un profesor de biología? No. No. Y yo sepa, ¿no? Tranquilo igual. Pero bueno, Simar. ¿Por qué terminé trajiendo esto? Primero porque no tenía mucho material y esto me parecía interesante. ¿Cómo es que llegamos a la concepción de los dinosaurios como reptiles? Es más, el nombre dinosaurio significa reptil terrible. O sea, el mismo nombre basado en ellos está hecho porque creían que eran reptiles. Pero ahora vinieron unos científicos, pateaban el tablero y dijeron, muchachos, no eran reptiles. Eran aves. Ya está. Y bueno, hay que cambiar todo. Hay que hacer las nuevas jurásticas par de vuelta. Hay que hacer todo de vuelta. Es más, tengo un video que confirma que las aves son dinosaurios. No sé, Fer, si tenés el link que te mandé mientras rellename con un poco de contenido. Simar. ¿Vos decís que hay...? Es una prueba científica. ¿Vos decís, Brunito, que hay aves que son directamente descendientes de los dinosaurios hoy en día? Exactamente. Y mirá, agarraron un pollito, le pusieron una cola y dicen que camina igual que un Tiranosaurus rey. Entonces esto medio que confirma... Mirá, boludo, a la prueba me remito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre pollito! ¿Qué le hicieron? Mirá, boludo, es un Tiranosaurus rey. Igual camina igual, eso sí, eso se lo doy. Pero... ¿Viste? ¿A cuántos más animales le pusieron una sopapa en el orto? Quiero saber. Para ver cómo caminaban nada más. Decís que probaron con muchas aves hasta que encontré un pollito que caminás igual. Sí, no hay otra experimentación. Esto, papá, esto es ciencia. Vos te das cuenta, ¿no? No, te ve. Desde el momento del lugar de periodista yo traigo ciencia, Simar. Mientras alguno científico te saca una vacuna de COVID en un año, el otro le pone la sopapa en el culo en la gallina. Pero bueno, así estábamos, hijo. Así estábamos. Escuchame. Y bueno, ¿por qué creemos que los dinosaurios son reptiles? Además de estas pruebas científicas que te traje. Vos mismo lo dijiste, boludo, porque tuvimos Jurassic Park. O sea, se popularizó la imagen de reptiles gigantes. Y ya no hay vuelta atrás, viejo. Cuando metés una película y la gente ve algo, habrás esa idea. Aparte, mirá, son hermosos. Se hicieron re bien. Qué buena película, ¿eh? Cómo me gusta Jurassic Park. Es de tu época. Es de mi época, sí. El Tuku, mi amigo del Tuku, que siempre andaba a la barra. Es muy fan de Jurassic Park. ¿Qué te parece la nueva saga, Jurassic World? ¿Sabés que vi la primera nada más? Porque no me siento que me abrazó. Como que esta me llenó mucho más. Esta película, las viejitas. Me cae bien. Declaración. No me abrazó la nueva película. Chris Pratt, me cae bien. Como actor, creo que como persona medio despreciable. Algo que me decepcionó. Pero no, no me gustó mucho la de World. World, algo así se llamaba, ¿no? No me acuerdo. La Tuku. Apareció el Tuku, que es Fana, de Jurassic Park. Sí, no me convenció. Las voy a ver de vuelta igual, ¿eh? Ok, sí, dale otro changüí. Ponela, Fer. Reaccionando en vivo. Pero la primera, Jurassic World. Sí, Jurassic World. Tuku, ¿vos qué opinas de la nueva de Jurassic Park? ¿Están a la altura? ¿Cómo? No sé. No sé, yo apuesto que va a decir que no. No, bueno, pero dejále que el Tuku responda, no te pregunté a vos. No, no, pero él va a responder lo que quiere. Mira, ahora ya está, ya está condicionado. Ya está condicionado.